El cartel aquí, bueno, lo estáis viendo, es un cartel que incluye muchísimos elementos representativos de nuestra ciudad y, bueno, nos ha costado trabajo un poco a todos los miembros del jurado decidir, porque hay bastante calidad en todos los carteles presentados. Son un total de 22 y, como digo, ha costado un poquito de trabajo, pero luego por unanimidad al ir sumando nos hemos encontrado que el ganador era este, que lleva el título de Alegría y, como se puede ver, pues es un cartel bastante alegre, que bueno, que después de unos años complicados por el COVID y sin tener una feria tal cual, estamos acostumbrados desde hace ya unos cuantos años, bueno, pues es un cartel muy alegre, con mucho colorido y, como digo, sobre todo porque esta incluye, pues muchos motivos de aquí, de nuestra ciudad, desde monumentos, personajes, etc. Entonces, nos ha gustado mucho, como digo, a todos los miembros del jurado. ¿Ha sido difícil la elección de la elección? Sí, ha sido complicado lo que te digo, porque hemos empezado primero viéndolos todos, también hemos oído, porque, aparte de la comisión de festejos, pues que eran los que formábamos la comisión, también como miembros del jurado estaban expertos en bellas artes, también estaba representado la asociación de la federación, la asociación de vecinos, la Cámara de Comercio y Acil. Y es verdad que, bueno, entre todos primero hemos oído un poco a los entendidos lo que había en cada cartel y después, posteriormente, nos hemos puesto a puntuar y una vez que hemos sumado, la verdad es que desde el principio ha salido con una diferencia de puntos, bueno, razonable, este cartel ganador que para nosotros es un placer poderlo presentar. El nombre del ganador, bueno, no es de Linares, es de Murcia, de Torreabuera, creo que lo estoy diciendo bien, de Murcia. Se llama Rubén Lucas y hemos hablado con él, le hemos dicho, bueno, que era el ganador, que ya se había emitido el fallo del jurado. Le ha dado muchísima, mucha alegría. Ha sentido no estar aquí y no poder acercarse y explicar un poco en qué consiste y cómo ha hecho el cartel, pero se ha puesto a nuestra disposición por si necesitamos que, bueno, pues que nos grabe un vídeo explicándonos un poco cómo es el cartel y por qué lo ha hecho así, o un audio, es decir, se ha puesto a nuestra disposición para lo que necesitemos de él. Así que darle la enhorabuena, porque, bueno, porque ya tenemos este año el cartel de la Real Fiesta de San Agustín 2022.